Hoy Tequendo se enfrentará a rayos láser, trampas bajo el agua, pasillos helados, globos explosivos y una zona de gravedad cero. Like para que lo consiga y un saludo para Eneco que ha utilizado el código Tequendo en la tienda de Fornite. Y se va a pillar el nuevo libro elemental equipo Tequendo. Ahora suscríbete y que empiece el reto. Aquí están mis contrincantes. Tenemos a Héctor Toys y a Maki Maki. ¡Ay Maki Maki! Pues que gane el mejor. Vamos allá. Parkour, 3, 2, 1, go. ¡Esto es una carrera fuerte! ¡A ver quién gana! ¡Oh, bueno! ¡Dios! ¡Esto está muy difícil, eh! Oye, ¿me habéis tirado? ¡Madre mía! Héctor Toys va en cabeza, no me lo puedo creer. ¡Dios! ¡Yo también me he volado la mocha! Es que esto tiene trucos, te sale volando. A ver. Oye, pero... ¡Ebre, no llego! Sí, yo he llegado, amigo. ¡Ja, ja! ¡Lo siento, peces! Tenéis que espabilar. Esta carrera la gano yo. ¡Uh! No creas, eh. Paso de nivel y... ¡Adiós! ¡Uh! Ya estoy en un nuevo nivel. ¡Ahí va! No me tengo que entretener. ¡Ah! ¡Me están pisando los talones! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he caído al nivel de antes! A ver, a ver. Vamos a ver, Héctor Toys, cómo lo hace. Venga, venga, venga. ¡Adiós, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha volado la mocha! Bueno, yo no le espero más. Yo voy a seguir avanzando. Perfecto. Y voy con el último. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Se ha vuelto a caer! ¿Pero qué pasa, Héctor? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Ya he cruzado! ¡Let's go! Solo deciros que acabo de llegar a un nivel ultra difícil que está lleno de trampas. ¡Oh, Dios mío! Todo el rato muero en el mismo. ¿Por qué no llego a los palos esos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez me muero! ¿Qué es esto? Yo estoy en el nivel de las trampas. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Me tengo que subir al palo blanco ese. ¿Dónde tengo que ir? Sí, sí, tienes que ir al palo. ¡Uh! ¡No! ¿Cómo al palo? ¡Ah! ¡El palito! A ver, a ver, a ver. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué nivel más loco! ¡Uh! ¡Madre mía! Vais a flipar con lo que acabo de pasar, eh, chicos. Vais a flipar. Pero, Tequendo, ¿cómo has llegado? ¡Por Dios! Yo ya nos espero, chicos. Lo siento mucho. Voy a ganar esta carrera. ¡He llegado! Toma. ¿Cómo? Oye, ¿dónde está el botón de saltar? De pasar el nivel. No hay. Oye, pero aquí pone que primero va Makimaki, eh. No sé si lo veis, eh. ¿Cómo? Os habéis saltado algo, eh. ¿Puntuación? No, eso está mal. Yo tengo puntuación 6. Fíjate. Tequendo, puntuación 6. Sí, pero pone que primero va Makimaki. Nada, nada. Eso está mal. Oye, pero está mal este salto. Salto demasiado. Bueno, bueno. Estará mal. Salto y curva. Me voy a esperar aquí, total. Si voy ganando. ¡Opare! ¡No! ¿Por qué desaparecen? Son plataformas fantasmas. ¡Ah! O sea, que estás a punto de llegar donde llego yo, eh. Vale, te voy a esperar aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre, corre, puedes! ¡Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! No me salta. Un baile en tu honor. Bueno, eh, Makimaki ya lo damos por perdido. Y aquí tenemos a Héctor, que bueno, le he dejado un poco de ventaja, porque si no estaba ya atrapadísimo. Pero ahora... ¡Seguimos con la competición! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Estoy en las trampas! ¡Oh! ¡No! ¡Me he caído! ¡Poing! ¡No! ¡Ah! Porque me he caído y me he caído. ¡Sí, sí, he llegado! ¡Mira! Esto está muy difícil, eh. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Maldita rata! ¡Me la has liado! ¡Ah! ¡Me las pagarás! La competición sigue. ¡No! ¡El karma ha actuado! ¡Ah! ¡El karma en senda, Neu! Sí, pero aún apareces ahí. Yo aún no he cruzado. ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿qué tengo que hacer después de la última trampa? ¡Lo siento! ¡No puedo decirte nada, amigo! ¡Esto es una competición a muerte! ¡Pone que voy primero! ¡Vosotros mismos! ¡Algo os habéis saltado! ¡Eh! ¿Vais con la prisa? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Ha llegado donde yo era? ¡Dios! ¡Esta zona es complicadísima! ¡Hay un rayo láser que te atraviesa! ¡Pero esto qué es! ¡Has de saltar dos veces a la vez! ¡Es muy difícil! ¡Ah! ¡El nivel es de lo más complicado que he visto en mucho tiempo! ¿Qué es esto? ¡No sé qué es! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ahora, cuando te vuelva, saltas y vuelves a saltar. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Lo tenía! ¡Ah! ¡Este loco! ¿Qué? ¡Es que ni me toca! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Eh, eh, eh! ¡Salta otra vez! ¡Salta, salta! ¡Sí, sí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¡Salta! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Uh! Como si me hubiera pasado el parkour entero y solo me he pasado un nivel, el del láser maligno. ¡Ah! Venga, Héctor, confiamos en ti. Voy a poner un timelapse de todas las veces que lo intenta. ¿Preparados? Bueno, chicos, muy a mi pesar, esto no os lo vais a pasar en la vida, así que yo voy a seguir avanzando y os dejo aquí a vuestra suerte con el ras. Bueno, yo avanzo, yo sigo, ¿eh? Sigo. 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 Es que no me llega. Sigo al siguiente nivel. Sigo, sí. Dios. Salto, salto. Y... Ahora está... ¡T-T-T-T-T! Madre mía lo complicado que estoy haciendo yo ahora. Salta. Acabo de hacer un nivel complicadísimo. ¡Eh! ¡Salto! 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 ¡Y salto! ¡No, no, no, yo! ¡Oh! Justo cuando yo me he ido habéis llegado vosotros. Bueno, yo sigo avanzando. ¿Cómo me pasó la trampa? Si me pincha. Estoy haciendo así. ¿Cómo? ¿Has hecho eso? ¿Cómo lo has hecho? ¡Ay, me caigo! Bueno, yo sigo avanzando, chicos. Me voy al siguiente nivel. ¡Lul! Escuchadme, el siguiente nivel es un nivel acuático loquísimo. Es ese, que yo soy un pez. ¡Dios! Yo creo que hay que hacerlo así. A ver. Vale, pasamos. Pasamos. ¡Dios mío! A ver, tampoco es tan difícil esto en el que estamos. ¡Ah! Es que no me tiré hacia delante. ¡Oh! He pasado las trampas de locos. Le acabo de dar una patada de algo y me he ido. Yo ahora estoy haciendo buceo, ¿eh? Estoy haciendo un nivel submarinismo. Espectacular. ¡Maki, Maki! Se aprovecha de cuando yo activo las trampas. Estoy haciendo un nivel súper complicado que me electrocutan bajo el agua, ¿eh? Y me estoy ahogando, me estoy ahogando. Me estoy ahogando. ¡Vaya nivel más guapo! ¡Ah! 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 Estoy en un nivel ahora que hay unas tablas de surf. ¿Qué? Sata el cual, bajes, salta, salta, salta. ¿Cómo? No entiendo nada. Tengo que saltar por esos dos aros en plan locamente. Oye, pero no se llega. Y esto es imposible. No me deja montar en la tabla de surf. Este nivel está buceado. Te veo. ¡Ja, ja! Estoy contigo. Ha respao un board. Vale, vale, vale. Hay que respaoñar el board. Hola, Maki, ¿qué tal? Ya estáis aquí, ya estáis aquí. No me lo puedo creer. ¡Eh! ¡Que se ha tardado la mía! ¡Me ha robado la mía! Se va a estampar, se va a estampar. ¡Ah! No sabe lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es saltar y salir volando y cruzar los dos aros. Mira cómo se hace, amigo. ¡Oh! ¡Lo acabo de hacer! ¿Cómo avanzáis con la tabla? Imposible, dice. ¡Ah! Lo acabo de hacer. Hay un crack, chicos. Lo siento. Ahí os quedáis. Adiós. ¡Ay, ya no me salta a mí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo se salta! Increíble. ¡Ah, oye! ¡Dios! ¡Ector Toys! ¡Ah, lo siento, amigos! Yo ya estoy casi al final. ¡Oye, pero no me salta! ¡Uh! ¡Madre mía! Estoy en un nivel súper raro con trampas, con electrocuciones. ¡Dios! ¡Cuántas trampas estos tíos me acaban de pillar la delantera! ¡No me lo puedo creer! ¡Terribles acontecimientos! Si vais a los dos delante mío, ¿no? No, yo soy el que más delante va. ¡Dios! Este palo es facilísimo. Solo hay que correr recto y ya está. ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dios! Yo no soy el destón. ¿Pero esto qué es? Aquí hay que hacer. ¡Ah, que tenemos una pistola! ¡Ah, qué difícil es eso! ¡Para salir volando! ¡Me gusta! ¡Esto es muy difícil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Lo tengo! A ver, Maki, que primero hay que darle a la colchoneta y luego disparar, ¿no? Al revés. Sí. Mirad, mirad, Maki, Maki. Mirad, Maki, Maki. ¿Cómo lo ha hecho? Ahora voy literalmente yo el último. No me lo puedo creer. ¡Uy, Dios! Esto es súper difícil. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Lo he conseguido! ¡No me lo puedo creer! ¡Espectacular! ¡Uh! Pero ¿qué hay que hacer? ¿Por qué hay tanto grito? ¿Qué está pasando? Hay que bajar despacito porque se desplotan los globos. ¿Eh? Y te caes. ¡Dios! ¡Oh, mamá! ¡Qué locura es esta! Sí, sí, es muy difícil. ¡Uh! A ver, a ver. Lo tengo casi, lo tengo casi. Lo tengo casi. ¡Ajito, ponte un globo! ¡Ponte un globo! ¡No puedo! ¡No! ¡No me quedaban más globos! ¡Maldita sea! ¡Me lo había gastado ya! ¡Oh! Es muy difícil lo que estoy haciendo ahora mismo. Dios, esto de los globos es muy chungo, ¿eh? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Globos conseguidos! ¡Uh! Sí, yo sí. ¿Eh? ¿Y aquí qué hay que hacer? Ah, que aquí hay que saltar a los barrotes invisibles. ¡Madre mía! ¡No! ¡Me he pasado a los globos, chicos! Ah, pues ahora verás lo que viene. No me los quito a los globos. ¡Uy, uy, uy, uy! No te los quites, aprovechalos. Si los utilizas, a lo mejor puedes cruzar hasta aquí, ¿eh? Y pasas por delante mío. Inténtalo. No los tires, no los tires. Intenta pasar por encima mío con los globos. ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¿Te pasas el nivel entero? No me lo puedo creer. ¡Se ha pasado el nivel con los globos! ¡Vaya limaña! Y yo aquí saltando como una rata. Héctor, cuando has saltado esto, ¿lo has saltado todos de una? Sí. ¡Ah, el último! No me lo puedo creer. Te veo atascado, ¿eh? ¡Ah, el último! ¡Sí, los tengo! ¡Let's go! ¿Y tú te lo has pasado todo con globos, maldita limaña? Yo soy muy bueno con los globos. Ya, pero es que donde estamos nosotros es imposible. Ay, ay, que me disparan estas cosas otra vez. Dios, pero qué locura es esta. Qué locura es esta de las trampas venenosas. Hay hielo, hay hielo. Vale, estoy con vosotros. ¡Let's go! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah, yo lo he pasado! Sí que se puede. Hay un lugar donde puedes pasarlo. Lo siento, amigos. Te quedo muy bien a pillar la delantera. ¿Qué? ¿Has llegado hasta el final de un salto? Sí. Venga, a tope máquina. Dale. Salta y cae. Este es imposible, Héctor. Ahora verás. ¡Maki, Maki, no te hagas saltar! Ah, vale. Es que tenía truco, eh. Tenía truco. Tenía truco, amigos. Tenía truquito. Dios, ¿esto qué es? Estoy flipando. Este es una reventada loca. A ver, a ver, a ver. Dios. Y, y... ¡Vamos! ¡Madre mía! Acabo de llegar a la zona roja, eh. ¡Wow! Dios mío. Hasta con un carrito. Acabo de pasar con un carrito. No te digo más. A ver. No te llegas. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uh! Tienes que buscar el truco. Hay una cosa secreta. Arriba. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo llegas? Vamos. He llegado, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Oh, yeah! Lo he conseguido. ¡Uh! Aquí tengo el boloncho, eh. Tengo el boloncho. ¡Madre mía! Me siento como una bola de billar. Vale, este es fácil, creo, eh. Solo hay que seguir por aquí, tranquilito. O ha hecho de menos la época de los bolonchos, eh. Los bolonchos estaban espectaculares. ¡Vamos! ¡Uh! Lo siento, Héctor. Voy a reventarte, amigo. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Golpea el círculo. ¡Uh! Tengo que golpear el círculo todo el rato. Lo golpeas y apareces en otro lado. ¡Pam! ¡Pam! ¡No! ¡Oh! ¡Lol! Acabo de llegar a un tubo que parece un parque acuático. No entiendo. Una espiral loquísima. Estás en problemas, eh. Estás en problemas, Héctor. Ahora sí que te he cogido mucha ventaja. No tienes nada que hacer contra Tequendo. No, no. Si estoy con el boloncho ya. Sí, sí. Pero ya estoy casi al final. ¡Oye! ¡Uh! Tengo que ir con nave espacial. ¿Cómo es esto? No me lo puedo creer. Esto es una locura, eh. Esto es una auténtica locura. Hay que ir con el emote transversal. Estoy flipando. ¡Ah! Eso es que me he caído y no me deja cruzarlo. ¡Madre mía! ¡Este parkour es una locura! ¡Vale! ¡Oh, Diego! ¡Sí! Chicos, lo siento, pero voy súper avanzado. No tenéis nada que hacer. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No! Oye, pero este es un tipo transparente que irá andando. ¡Vamos! Dios, estoy súper avanzado, eh. ¡Bus transversal emoticircle! ¡Dios! He llegado al espacio. Al infinito. ¡Y más allá! ¡Estoy en gravedad cero! ¡Wow! Estoy... ¡Oh! Me he quedado sin oxígeno y me he muerto. Estoy en otra galaxia haciendo parkour. ¡Madre mía! Y ahora llegamos a las trampas. ¡No te tengo delante! ¡Mírame detrás! Yo no te veo. ¡Oh! ¡Ya estás aquí! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo es que has llegado ya al espacio? ¡Hombre! Mientras tú me activas las trampas... ¡No! ¡Maldita limaña! Esto es una locura, eh. Hay que ir por ahí deslizándose. ¡Pero y cómo se salta! ¡No lo entiendo! ¿Qué hay que hacer? Ya, pero es que yo he saltado de una forma muy rara. Yo he hecho lo que te acabo de decir. ¡Ah! ¡Menos mal! Dios mío, me ha costado, eh. De nada. Estoy por las casitas. Muchas gracias, Héctor. Vale, tengo que ponerme en serio, eh. Tengo que volver a pillarle la delantera. ¿Cómo? ¿Aquí por qué te mueres cuando vas hacia arriba? Dios mío, yo no voy a salir de la bomba. Maldito Héctor, que ha pillado la delantera. Te la lían aquí, eh. Te la lían, te la lían. Aquí hay que ir metiéndose por los túneles. Sí. Y ya llegarás donde yo estoy. ¿Y esto qué es? ¡No! ¿Por qué tengo una granada? ¡Maldita limaña! Yo esperándole. Dios. Lo tengo. ¡Uh! Jumping to last sec. ¿Qué? Me duele ya la cabeza de este parkour. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Maldita limaña, me has ganado! Chicos, 5.000 likes para hacer una revancha contra Héctor. Y el próximo parkour lo elegirás tú. No tienes nada que hacer, Tequendo. ¡Ah! No olvides utilizar el código de la tienda de Fornite para que te salude en uno de los próximos vídeos. Y si ya lo has hecho, clica en este vídeo que es muy chulo o en este otro. Suscríbete para que llegamos al millón y deja un like. ¡Uh! ¡Equipo de Kendo!